No, hasta el momento no, yo espero que sí podamos conversar más adelante. No, hasta el momento no, yo espero que sí podamos conversar. Y decir nuevamente que estoy disponible a conversar con el presidente si así lo estima conveniente. Luego, y antes que comiencen las preguntas de ustedes, quiero reiterar dos aspectos de lo sucedido. Y es que primero, yo llegué tarde a la reunión, trasladándome desde aquí, desde el Congreso, después de Economía, por lo que no estuve presente cuando dicen que dieron esas instrucciones de no grabar, raro, pero la dieron, y llegué cuando estaba el subsecretario Monsalves hablando. Después habló la delegada Dresner, y después el delegado Montalva, y después desde, empezaron a hablar dos minutos todos los parlamentarios. Segundo, grabé diez minutos de duración de una reunión que duró tres horas, y fueron los diez minutos finales en donde el presidente presentó las conclusiones y los compromisos de la Macro Zona Sur. Y es por esto, y como lo mencioné en la declaración, me parece relevante guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región, y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe. Además, el audio no contenía información distinta a la ya expuesta por diversas autoridades a la salida de la reunión. Quedó disponible para sus preguntas. En cuatro horas, preguntarle si está consciente de las consecuencias que esto podría traer, desde el punto de vista de que hay quienes hablan de estos raíces carácter delismo, que esto podría significar el fruto de Japón eventualmente, también, del tipo penal. Ya hay un fruto de justicia interesada. La verdad es que quiero ser claro, estoy aquí dando la cara, ante ustedes, porque acá es donde trabajo. Trabajo, aquí trabajo, y acá trabajo en las comisiones, y con ustedes nos conocemos con algunos más de cinco años, y han visto mi lucha por la región de la Araucanía, que es la lucha que siempre voy a tener. Pero voy a asumir las consecuencias, porque soy responsable, ¿cierto?, y voy a asumir las consecuencias. Voy a asumir las consecuencias en el partido, en Renovación Nacional, si es que ellos quieren pasarme al Tribunal Supremo. Voy a asumir las consecuencias con mi bancada, de acuerdo a lo que ellos quieran hacer. Ayer les envié mi declaración y me fui momentáneamente del grupo para que pudieran conversar, porque no estaban ellos juntos. Por lo tanto, le pedí que ellos tomaran una decisión. Voy a pedir al presidente de la Cámara que pase mis antecedentes a la Comisión de Ética. Creo que es importante autodenunciarme en la Comisión de Ética. Y, además, voy a defenderme con la denuncia judicial que hicieron. Lo tengo claro, tengo claro cuál es lo que hay, pero en cada uno de ellos voy a expresar el porqué de estos hechos. Así es. Se quebraron las confianzas, se cobraron, se quebraron las confianzas. Esa es la declaración de la mañana y porque no fui preciso, por eso preparé la declaración puntual de la tarde. Y, además, porque estaban enlodando, ¿cierto?, a parlamentarios que quiero mucho, que son de la región de la Araucanía. Y eso no puede suceder. O sea, yo vengo a decir que, obviamente, lo que hice es para que no asumieran más nada otros parlamentarios que no tenían nada que ver. Y se graban, y se dañan las confianzas, aunque no hemos tenido mucha confianza con el gobierno, porque ellos no han querido tener más confianza con nosotros, pero no se ha dañado más que lo que ya está dañado. ¿Pero no lo asumí temprano porque deliberadamente lo que se hizo era mentira? No, 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 no. Si fue impreciso, es una cosa distinta, porque si no, hubiera seguido con eso. Y no, yo asumí, me junté con mi familia en la tarde, porque a ellos también les va a repercutir. Me junté con ellos, escribí este comunicado y lo subí a las redes y se lo envié también a Renovación Nacional. Así es. Con nadie. No, hasta el momento no he conversado con nadie del Ejecutivo. Como digo, estoy disponible, si el presidente así lo requiere, de conversar con él. No tengo el menor. Inconveniente. Estuvimos cuatro años trabajando juntos aquí en el Parlamento. Por lo tanto, no veo inconveniente de poder recuperar las confianzas, ¿cierto?, en estos temas que son tan importantes. La verdad es que no, yo no voy a renunciar, porque me debo a la región de la Araucanía. Yo estoy aquí, ¿ya?, por la región de la Araucanía. La defiendo con mucha pasión. Y ustedes la han visto, con mucha pasión. Hay actos de terrorista en la región de la Araucanía el día de ayer, esta mañana, ¿cierto?, y todos los días. Y nosotros queremos que eso se solucione de una vez por todas. Yo estoy aquí por ellos. Yo la segunda vez no quería ir a la reelección. Me pidieron que fuera, ¿cierto?, porque si no, no iban a haber dos parlamentarios de Renovación Nacional en el Distrito 23. Y fui... No sé, yo lo que vengo a decirles a ustedes, que asumo la responsabilidad y sus consecuencias. Por lo tanto, yo voy a asumir la responsabilidad en mi partido, en mi bancada, en el Congreso, ¿cierto?, y en la justicia, si continúa. Por lo tanto, yo voy a asumir de frente, ¿ya?, como son las cosas, como hombre, para poder, lo que se llama, reseñar. No, absolutamente nada. Bueno, la verdad es que, mira, cuando el lugar es público, entre dos poderes del Estado, ¿cierto?, se conversan cosas que tienen que ver con la región de la Araucanía, que no son de seguridad nacional, pero si se comprometen cosas para la Araucanía, nosotros no queremos que nunca más nos mientan. Que efectivamente los gobiernos cumplan con la región de la Araucanía. Y cuando yo compartí ese video a solicitud de algunos medios, ¿cierto?, lo hice de buena fe, sin pensar en las consecuencias que iban a subir eso. No, falso. Yo llegué cuando estaba el subsanitario Monsalves hablando, vino la subsanitaria Lobos a mi encuentro, a saludarme, y ya estaban todos sentados hablando, y me senté en una cabecera de mesa. O sea, absolutamente, y después de eso habló la delegada Dresner, y después habló Montalva, y empezaron a hablar los diputados. Por lo tanto, no estaba cuando habló el presidente en el inicio. A ver, yo fue el diputado Brito que, yo no sé si él no lee los chats del grupo, pero se los puedo mostrar. El 2 de mayo, yo anuncié, ¿cierto?, que renunciaba a la Comisión de Inteligencia. El 2 de mayo. Y estábamos buscando un reemplazante. Y el reemplazante se leyó la semana pasada, que era Leonidas Romero, ¿cierto?, que iba a ir, y es más, yo pedí en la última comunicación, que fue antes de ayer, ¿cierto?, a John Smooc, que me sacara del grupo. Y el presidente de la Comisión dijo, no, yo no doy la unanimidad para que Meliado se vaya. Bueno, yo, dado de que fue en comité y fue leído en sala, ¿cierto?, Leonidas Romero me reemplaza, pero yo el 2 de mayo, ¿cierto?, me había comunicado en el chat de Inteligencia que me retiraba de la Comisión. Entonces, yo encuentro que Brito está mal informando, ¿cierto?, con alguna intencionalidad. ¿Perdón? Porque yo creo que la Comisión no está aportando mucho. Y la inteligencia, como dijo el presidente Boric, que le llegaban documentos que eran casi de cuarto básico, ¿cierto?, de inteligencia, en eso estamos muy de acuerdo. Por lo tanto, creo que hay que reformar, no solo la Comisión, sino que la inteligencia en Chile. Diputado, ¿por qué no consideró necesario, porque en este caso el parlamentario que se le advirtió que no había que grabar en su caso, ¿por qué no consideró necesaria esa advertencia para no grabar una reunión con el presidente, donde se habla de terrorismo, donde se habla de temas delicados, en este caso, para la seguridad de la matrimonía? A ver, grabé 10 minutos de 3 horas, ¿ya? 10 minutos de las conclusiones del presidente Boric. Y esas conclusiones las guardé para que en 6 meses más se las iba a cobrar. Porque efectivamente no queremos que ellos hable una cosa en privado con nosotros y otra cosa públicamente con la prensa. El terrorismo existe en la región de la matrimonía. Y si existe, coloquemos la urgencia a la ley. Ayer dijo que efectivamente le iba a colocar urgencia dentro de un mes. Nos parece muy bien, muy bien. Por voluntad propia. No, no, a ver, yo salimos de la reunión de Cero Castillo y dimos puntos de prensa. Estaban un par de canales afuera y un par de medios, ¿cierto? Dimos las cuñas que correspondían, no solo yo, varios de los parlamentarios, y hablaron más de lo que incluso salía en el audio de la reunión. Y después me subí a mi vehículo y me empezaron a llamar medios que no estaban ahí y me preguntaron si tenía alguna duda. Y yo de buena fe se los compartí. No, 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 porque yo no estuve, no estuve en la primera parte. Entonces, no, pues yo estaba, yo estaba anotando ya todo, y incluso es más, en mi intervención fue casi los últimos que intervine, donde efectivamente fui bastante, como soy acá, para defender la región de la Araucanía con el presidente. Le dije que fuera contra Temugoicuy, con sus amigos de Temugoicuy, que efectivamente le cerraran la puerta, etcétera. Se lo dije. Después le tocó a otra chiquilla y se terminó la reunión y ahí empezó las conclusiones de lo que habíamos hablado y en esas conclusiones, ¿cierto?, yo comienzo a grabar para mi registro personal. Sobre la mesa. No, nunca. No, a mí me interesaban las conclusiones de la reunión de seguridad, sobre todo con el tema del terrorismo en la Araucanía. Eso me interesa muchísimo y el compromiso del presidente para ese terrorismo. Eso es lo que a mí me motiva, me va a seguir motivando porque voy a seguir en la misma y voy a seguir siendo parlamentario de la región de la Araucanía para luchar contra el terrorismo en la Araucanía. ¿Por toda esta situación usted siente vergüenza, siente arrepentimiento? Se lo pregunto, ¿sí que usted también considera esta situación como algo digno de un diputado que va a una reunión y en este caso tiene un encuentro con el presidente? ¿El repudio que ha generado, qué piensa? Bueno, el repudio que ha generado es de un 38%. El resto han sido más bien muestras de solidaridad, muestras de que fue algo que incluso algunos habrían hecho. Tengo lleno el WhatsApp de esos llamados de la gente de la región de la Araucanía e insisto, yo me debo a la gente de la región de la Araucanía. De ahí soy diputado, de ahí voy a seguir siendo diputado, voy a seguir representándolo y no siento vergüenza. Lo que sí hay un tema que el mirado al día de hoy es un tema de ética y por eso voy a pedirle que me pasen a la comisión de ética, ¿cierto? De la Cámara de Diputados. Completamente. He sentido el respaldo del partido, he sentido el respaldo de mis compañeros de bancada y ha sido muy grato que efectivamente algunos podrán no estar de acuerdo con la forma, pero sí respaldan a este diputado. ¿Diputado, usted siente que infringió la ley? No, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que puede haber sido, como digo, un tema ético, pero no infringí la ley. No, yo estaba con motivos de tratamientos médicos acá y como hoy día postergué porque quise estar acá, donde trabajo con ustedes, dando este punto de prensa. Ok, gracias.